Las vacunas las tenemos gracias a que hay muchos científicos, muchos hombres y mujeres de todo el mundo que han estado estudiando, trabajando, haciendo muchos sacrificios para llegar a estos resultados que por suerte nos están ayudando a protegernos, a nosotros los adultos mayores que estamos en edad de riesgo nos viene muy bien esto, tenemos que vacunarnos. Yo ya me vacuné. La vacuna nos inmuniza frente al COVID-19, nos permite ir recuperando nuestras actividades diarias y reduce el riesgo de enfermarnos. Por eso, ante esta nueva normalidad, pongamos algo de nuestra parte. Vayamos todos y todas a vacunarnos. Todas las vacunas son fruto de la existencia científica y gracias a ellas se han salvado millones de vidas en el mundo previniendo la propagación de diversas enfermedades. Vamos a vacunarnos. ¡Gracias!